Y dentro de estos, el ámbito de la defensa y la seguridad. También hemos hablado de diferentes áreas de cooperación y áreas en las que podemos trabajar juntos, como la defensa y la seguridad. También hemos hablado de la conservación del medio ambiente. También hemos hablado de la conservación del medio ambiente. Particularmente, la Amazonía, que hoy día es una de las maravillas del mundo. Y más específicamente, hemos hablado de preservar la región de la Amazon, que es presentemente una de las hermanas del mundo. Hemos coincidido en el tema de la importancia en lo que es la salud, la educación, como mecanismos de lucha contra la desigualdad y para generar capacidades en las poblaciones más pobres del Perú. Y hemos ratificado nuestra voluntad política de fortalecer nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos en los que necesitemos desarrollar políticas de Estado. Y hemos ratificado nuestra voluntad política y el interés en fortalecer todas esas áreas de nuestras relaciones bilaterales que requieren fortalecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, por la cálida bienvenida. Estoy encantada de estar de nuevo aquí en Lima. Estaba anticipando con entusiasmo poder participar en la conferencia de mañana, en donde hablaremos de las maneras en que podemos aprovechar el potencial de las mujeres y fomentar el crecimiento económico aquí en el Perú. Es apropiado realizar esta conversación aquí en el Perú durante la Semana de Inclusión Social, porque no cabe duda de que tenemos que mantener un compromiso en darle a las personas lo que necesitan, especialmente a las personas que históricamente no han contado con las oportunidades necesarias para avanzar. Nos agradecemos a tu gobierno por establecer la nueva ministra de desarrollo y inclusión social. Y queremos trabajar con ustedes para dar a cada niño, a cada joven y a cada joven la oportunidad de cumplir su potencial de Dios. Nosotros nos concatulamos del establecimiento de su nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social y queremos seguir trabajando estrechamente con ustedes para poder ayudar a garantizar que todos los niños y niñas, todos los jóvenes y jóvenes Peruanos puedan alcanzar el máximo potencial que Dios les ha otorgado. Como usted lo señaló, señor Presidente, Estados Unidos y el Perú trabajan conjuntamente en muchos temas de interés común y prioridades comunes. Estamos trabajando conjuntamente para promover la seguridad ciudadana y para trabajar en contra de los narcotraficantes. Estamos trabajando conjuntamente para promover la seguridad ciudadana y para trabajar en contra Estamos trabajando con usted, estamos apoyando los esfuerzos para poder combatir a los terroristas que durante tanto tiempo han traído la violencia a la gente del Perú. Estamos trabajando conjuntamente para proteger el magnífico entorno y medio ambiente del Perú y sus tesoros naturales. Y estamos trabajando para apoyar sus esfuerzos para motivar el desarrollo de base amplia que es tan importante en las zonas rurales como en las ciudades. Para dar un ejemplo, Perú y los Estados Unidos están comprometidos a preservar el basen Amazon. Para citar un ejemplo, en los Estados Unidos y el Perú están comprometidos con la conservación de la cuenca del Amazon. So we are jointly developing a new regional initiative to maintain strong economic growth while also preventing deforestation and reducing carbon emissions. We believe it's important to preserve our resources for future generations and to help more people move from poverty to self-sufficiency to help families feel safe in their communities and to improve all services such as health care and to benefit everyone from strong, inclusive, democratic institutions that respect human rights and freedom of expression. Queremos asegurarnos de que todos los servicios como los servicios de salud se fortalezcan y que todos se beneficien de instituciones democráticas fuertes e inclusivas, que respeten los derechos humanos y la libertad de expresión. Because of Perú's strong economic growth and your commitment to social inclusion, more people around the world are paying attention to what is happening right here in your country. Gracias al firme compromiso que tiene Perú y la fuerza de su crecimiento económico, el firme compromiso con la inclusión social, más personas en todo el mundo están prestando atención a lo que está ocurriendo aquí y en todo el hemisfero. Y quiero que sepa, señor Presidente, que los Estados Unidos seguirán comprometidos a seguir forjando esta colaboración y esta amistad, no solamente entre nuestros gobiernos, sino además entre nuestros pueblos. So, thank you again. I am sorry that my visit is so short, but I could not miss coming for this week of activities and particularly for the conference tomorrow. But I will have to get back in time to see the second debate in our presidential election, Mr. President. Pero, señor Presidente, voy a tener que volver a tiempo para ver el segundo debate de nuestra elección presidencial. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.